¿Sabías que los conejos se comen su propia materia fecal? Los conejos son animales con muchas curiosidades y hoy te voy a contar una de ellas. Durante las noches, los conejos producen una especie de materia fecal mucho más blanda en forma de racimo de uvas, llamados secótrofos o heces nocturnas. Los secótrofos son el material resultante de la fermentación de los alimentos y contienen muchos nutrientes que ellos necesitan. Por eso, los ingieren para extraer todos estos nutrientes. Si tienes conejos en casa, es normal que no los encuentres constantemente porque ellos se los comen en las noches. Incluso si estás encontrando esta materia fecal en las mañanas, es importante consultar con tu veterinario porque puede indicar que algo no está bien. Uno de los síntomas de alarma en los conejos es encontrar secótrofos en las mañanas.